Candidata del movimiento de Francia Márquez en Suárez-Cauca estaría enredada por posible compra de votos. Semana reveló audios en los que Nasti Lukumi utilizaría el nombre de la vicepresidente para hacer campaña. Suárez-Cauca, territorio de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, si bien políticamente no es homogéneo. Soy porque somos, el movimiento de la vicepresidenta Francia Márquez con aval del Partido Independiente del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quiere tener alcaldesa. La candidata es Nasti Lukumi, una abogada con estudios en licenciatura etnoeducación y maestría en estudios interculturales y que conoce bien el sector público. Es de la vereda de Yolombo, tal como la vicepresidente, y en campaña siempre habla sobre su cercanía con la funcionaria. Fue personera de Suárez y procuradora provincial del San Tandel de Quilichao. Sin embargo, en el municipio, las fuerzas políticas se encuentran divididas. El pacto histórico tiene a su propio candidato, el profesor César Cerón, quien sin embargo no representa el grupo más cercano a la vicepresidente. La puja por el poder, según denuncian los habitantes del municipio, ha provocado que las elecciones estén llenas de artimañas políticas e incluso posible compra de votos por parte de la campaña de Lukumi. Semana reveló dos audios, uno la candidata y otro, de un cercano aliado político que cuestiona la transparencia de la aspiración de la abogada, cercana a Francia Márquez. Este medio obtuvo un audio de una reunión política que se llevó a cabo esta semana en una vereda de suaves. La voz de la candidata que asista al evento coincide con el de Lukumi y los asistentes se refieren a ella directamente. La mujer dio inicio su pronunciamiento recalcando lo cercana que es a Francia Márquez haciendo campaña con el nombre de la vicepresidente, funcionaria que por ley no debe intervenir en política. Incluso dijo que trabajó con la vicepresidente hasta el 25 de julio sin tener en cuenta que, de haber tenido un contrato vigente con el gobierno nacional en esa fecha, Lukumi se encontraría inhabilitada para aspirar a la alcaldía de Suárez.